El Mix Pintura Roja Y te lo dice Jason Cueva Y Orquesta Para ti me regalan Sin mal, saludos Que rico se goza y se baila Señor Uriel Feliz cumpleaños Sus 72 años de vida Mi vida, mi mundo eres tú El agua que calma mi ser De día a dos la luz que va De noche a dos la luz que va Iluminando mi camino Mi vida, mi mundo eres tú El agua que calma mi ser De día a dos la luz que va Iluminando mi camino Jamás podré olvidar Jamás podré olvidar Jamás tu forma de amar De día a dos calor De día a dos calor me dan De noche a dos la luz que va Iluminando mi camino Y es el encanto de Jason Cueva y Orquesta Báinando mi camino Báinalo, pedregal Así se goza Pégate un poquito más Tienes que te desilvar Y quisiera ser ciega para no ver más Ser como una piedra y no sentir jamás Hay lo que estoy sufriendo por amarte así Hay lo que estoy sufriendo por amarte así Vamos bailando con Jason Cueva Vamos gozando con Jason Cueva El Luis Pintura Roca ¿Cómo está la familia Acosta? Allá en el fondo No los veo, no los veo Con las manos para arriba, para arriba La manito, para arriba la manito Felicidades Uriela Acosta Para mi gran amigo Elmer Acosta Lo máximo Para Pelabriones Para José López Para José López El más simpático ¡RICO! 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 Te conocí, tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pinta y grito Llama en lo que ha Dime por qué siempre que llamo soy no ocupado Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué nos contestas? ¿Con quién andando hablando? Quiero oír Quiero oír Quiero tu voz Quiero oír Quiero tu voz ¿Qué te llamar? ¿Haló? 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 Hace dos horas que estoy llamando Telefónica de referido Le informa que el nombre del oficial americano Está temporalmente afuera vez de división ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Quiero oír, quiero tu voz Quiero oír, quiero tu voz Y seguimos homenajeando a Alejandro González Este es el mix, pintura roja Con tradición jueva y orquesta Somos para ti, Pedreigal Disfrútalo, bailalo Uriel, el único playo, soy el Uriel Son 72 años Verano, tú que cambiaste toda mi vida Dime dónde es aquel amor que contigo vino Mi mente guarda grabando días felices Que vivimos aquella tarde como dos niños ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena Y yo te esperaré Y yo te esperaré ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena Y yo te esperaré ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Aquí te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena Y yo te esperaré Oye mi amor Esto es para ti, bebé Baila y gozar Con Jason Pueva Yo te sé lelai y gozar Baila y gozar Oye mi amor Cebolla y gozar Cihuahua Arran créer C Sher bushes Cami